En primer lugar te quiero felicitar, porque estás invirtiendo tu tiempo. Hace un par de años yo también estaba sentada al frente de la computadora tratando de averiguar qué productos de limpieza o qué equipo de limpieza tenía que hacer. Nunca encontré un video que más o menos me explicara o me diera varios tips y mostrarme qué producto de limpieza era bueno o no. Tuve que invertir mucho tiempo. Pero este video lo grabé para ti, porque algún día yo también empecé como tú. Y si yo pude, tú también puedes. Te deseo a lo mejor de las suertes y una vez más te felicito por invertir tu tiempo. Y aquí te muestro algo de lo que yo he estado trabajando en estos años. Prontamente o pronto voy a hacer un poco más de videos, porque eso es mi hobby, que tengas un excelente día y mucha prosperidad para ti y para tu familia. Hola, es Fiorella de AnyhouseCleaning.com. Mira, acabo de terminar de organizar el garaje. Gracias a Dios y Norisbel me ayudó. Esto es más o menos para que tengas una idea cómo AnyhouseCleaning hace sus servicios. Tengan en consideración que yo he empezado hace bastante tiempo. Para que tengas una idea, ¿no? Una de mis primeras adquisiciones fue este choc bag. No sé si le puedo dar un zoom. Buenísimo. Sobre todo porque había casas de que se encharcaba mucho el baño. Eso aspiraba al piso y al mismo tiempo recogía el agua. Esto fue una de mis primeras publicidades. Entonces, después cambié el teléfono. Aún tengo ese teléfono. Si me llamas, va a ser el forward a mi celular. Te voy a mostrar poco a poco lo que tengo, ¿ok? Lo que yo me dedico es a limpieza residencial y comercial. Puede tener contrato con Ecolab. Y estos son los productos que usualmente yo utilizo. No sé si lo puedes ver. Safe Air es un producto refrescante y deodorizante. Que es este Safe. Que se puede utilizar también para los muebles o para las cortinas, para las alfombras. Lo utiliza mucho Disney y tiene un olor espectacular. Este producto de Oasis 304 es para todo lo que es baños y toilets, el antibacterial. Y el peróxido. Que este producto es un producto environmentally friendly. Que es Green Label. No porque yo lo diga, sino porque está aprobado por el Green Seal. No tengo ahorita ninguna... Ah, puedo utilizar esto. Este es un spray que a veces es muy dificultoso estar utilizando para una superficie así, ¿no? Mucho rato, pa, 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 te cansa la mano. No, entonces es mejor comprarte un palm sprayer y déjame ver cómo lo refill. Estoy abriéndolo. Ejemplo que tú quieras utilizar antibacterial o peróxido. Ok. Peróxido es para todas las superficies, incluyendo un mármol, granito, vidrio, a base de peróxido. Y simplemente machucas el botón y lo llenas. Ok. Simplemente es una demostración. Y lo cierras, obvio. Tienes que cerrarlo bien. No puede tener aire. Ok. Y lo puedes utilizar. Todo lo que tengo aquí son feathers. Este es un Outreach Feather Duster de la marca Unger. Este es otro, salió nuevo también de Unger, que es Micro Freebar, que dicen que es mucho mejor que esta. Esto lo puedes comprar y lo puedes utilizar para arriba en los ventiladores. Esta línea que tengo allá son buckets comerciales. Ese de allá sobre todo se utiliza para todo lo que es wax. Tengo otro en mi carro. Por si acaso, si ustedes también necesitan. Este producto es bastante bueno. Es una piedra poma que la venden en cualquier supermercado. Y si no la encuentras, puedes ordenarlo online también. Es para limpiar el barbecue. Todo lo que es porcelana. Todo lo que es el toilet, cuando se hace el calcio. Tú lo refriegas y es buenísimo. No te recomiendo que lo utilices si el toilet es de color negro. Este producto lo utilizo con una máquina para limpiar carpeta. Que la marca es CFR. Muy bueno. Este producto también es bastante bueno, que es el collab. Que yo tengo un video que lo puedes chequear. Limpiando sillas de oficinas. Con este producto lo limpie. El de aquí es para sacar manchas. Este es el sector de carpetas. La máquina la tengo en la van. Luego te la muestro. Este es un caddy. Están todos los productos. Cepillito de dientes, of course. Para estar dándole a las partes necesarias. Y lo puedes cargar muy fácilmente con todos tus productos. Tengo otro caddy ahí abajo. Estos productos es este producto que te voy a enfocar en este instante. Es súper bueno. Lo venden en Hone Depot. Es un desengrasante y limpiador. Lo puedes utilizar para todo lo que sea after remodeling. O cosas bien pesadas. Y no es tan fuerte como la acetona. Y es como biodegradable. El producto al costado. Es un desodorante que muchas personas utilizan después que limpian las carpetas. Es de Cherry. Es un eliminar olores de animales. Es un neutralizer. En el lado de aquí. Tengo vacuums. Estos vacuums son comerciales. Los de adelante. Para las oficinas y los de atrás. Son poco a poco que he ido mejorando los vacuums. Los vacuums que ahorita los tengo están en la camioneta. Paños de piso. Que son flatmaps. Son paños planos. Este es con un baquel especial de Anger. Microfiber. También tengo un video sobre este mapa. Lo encuentras en YouTube. Este es el que venden regularmente. Muy bueno. Tengo todo. Para mí todo esto son mis juguetes. Bolsas. De mis backpacks vacuum. Estas son las bolsas que yo compro. De Protein. Para el vacuum que ya tengo. Ustedes deben de conocer. Si ustedes ya me conocen. Deben ver muchos videos. Bueno. Este es de mi casa. Este es otro. Otro filtro del vacuum. Bolsas. Esponjas. Es muy importante tener. Estas fibras. Para limpiar todo lo que es stainless steel. También lo puedes utilizar como para ollas. O para limpiar este. Los hornos. Si tienes trabajo fuerte. Bueno. Acá están mis cables. Pero. Definitivamente tienes que comprar. Máscaras. Máscaras. Por si tienes algún. Cliente. Que necesita. Después de una remodelación. De nuevos pisos. Etcétera. En estas cajitas. Tengo todo lo que son mis cepillos. Los attachments del vacuum. Tengo un montón de cosas. Pero es porque realmente me gusta. Y es. Realmente. No sé si es mi pasión. Pero es lo que me gusta hacer. Ok. Este. Este spray. Es buenísimo. Es como el anterior. Pero tiene diferente tipo de nozzle. Entonces. No sé si lo puedes apreciar. Let me see. Esto se va moviendo. Se va moviendo. En un momento voy a tirar un video. Se va moviendo. Entonces tú puedes poner un líquido. Y sale en forma de. De espuma. Para que stick. Para que se pegue a las paredes. Esto. También lo puedes utilizar cuando haces carpeta. Tengo dos. Valdés. Buckets. Y. Lo utilizo para hacer ventanas. Acá está todo lo que. Son los scrubberts. Para hacer las ventanas. Uno pesa menos que otro. El que más me gusta. Particularmente es este. Que es de Anger. Súper liviano. Pero es una línea comercial. Este también es de Anger. Pero este es una línea residencial. Son diferentes colores. El celeste. Es residencial. El verde es comercial. El amarillo. Es otro tipo de marca. No es Anger. Es Itor. Y acá están todos los squeegees. No sé si lo puedes enfocar la marca. No sé si lo puedes enfocar la marca. Pues es Anger. Este es Itor. O Etore. Y también este es el otro. Los trapos azules. Para hacer el detail. Y para secar el borde de las ventanas. Y ahí están otros attachments. Que tengo de los vacuums. Esta pompa. Se me hace mucho más fácil. Para hacer las tráficas. Las áreas. Bien pesadas de carpeta. Donde hay. High traffic. En carpetas. Me compré este shock bag. Hace muchísimos años. Que tengo un video. Creo que en el dos mil tanto. 2001 creo. Y este luego me lo compré. Uno chiquito. Que era más fácil de usar. Y luego poco a poco. He estado upgrading. Todavía me falta traer máquinas. Hoy día estuve haciendo. Todo lo que es el. Inventario. De los productos. Y las piezas que tengo. Pues más o menos. Esto es lo que hay. Muchos productos. Residenciales. Muy conocidos. Este bully. Es una crema. Tipo soft chrome. Y. Y lo de abajo. Que está aquí. Es para hacer. Para sellar el. La lechada. Cuando después que la limpias. Es un sellador. Es un sealer. Y este mapo. Que me encanta. Que es el mapo. Bona. Aquí tengo. En esta cajita. Tengo todos. Los mapos. A comerciales. Este. Es nuevo. Este es orgánico. Green. Pesa menos. Y. La textura. Es súper súper suavecita. Y acá tengo los demás. Este es un. Das map. Para lo que es comercial. Que son grandes. No sé si lo puedes apreciar. Eso se utiliza para. Para. Estos palos que están al fondo. Y estos son los. Mapos comerciales. Tipo tijera. Yo. Casi yo ya no uso esto. Esto. Heavy duty comercial. O para hacer todo lo que es. Stripper. Waxing. Esto usualmente. Lo utilizan en los restaurantes. Cuando no quieren hacer bulla. Y quieres. Recoger. Un pedazo de. De sucio. So. Todo esto es mis juguetes. Te voy a enseñar otro juguete. Que me encanta. Mira esto. Este es un mini duster. Es really cute. Déjame ver. Acá lo voy a abrir. Este es también. No se puede ver. Es de Anger. Y es para limpiar. Las superficies difíciles. Ponte abajo los televisores. Por ejemplo. Imagínate que este es un televisor. Bajo los televisores. O maybe los blinds. O entre las radios. Es súper bueno. Y me encanta. Lo compré. Esto. Es este. Es este. Cuando tienes unas manchas pequeñas. Puedes utilizar. No se ve. Allá. Este es. Hose. Hose. Dry Carpet Cleaning Kit. Que es. Como un acerrín. Que se tira en la carpeta. Y con un cepillo. Lo vas cepillando. Y luego lo aspiras. O sea. Que esto no es un. Un carpet extraction cleaning. Y este es un producto. Súper. 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 Súper buenísimo. Para heavy duty. Grease. Cleaner. Tengo de todo. Para las personas que quieren green. O les gusta ver marcas residenciales. Pues. Tengo este tipo de productos. Todo esto ya es más comercial. Sobre todo. Aquello. Y todo lo que es la línea de Collab. Me fascina. Quería compartir esto con ustedes. Puede ser que algo de aquí les interese. Y puedan buscar todo lo que poco a poco yo he ido comprando. Y poco a poco he ido investigando. Me ha tomado el tiempo. Sobre todo me tomó tiempo encontrar este truco. Buenísimo. Buenísimo. Para limpiar los toilets. Buenísimo. Si necesitas mirar algún tipo de producto. Ponle pausa y apúntalo y búscalo. Trato de ofrecer el mejor tipo de servicio. Y no solamente servicio. Sino calidad de producto. No tengo nada en contra de las personas que limpian con agua y vinagre. Parece bien. Yo intenté al comienzo, hace muchos años. Pero preferí marcas conocidas, marcas renombradas que te ofrecen calidad. Y ya está totalmente diluido. No tengo que poner más producto o menos producto. Pues esto es lo que tengo. Y cualquier consulta, pues me mandas un mensaje y yo con gusto. Ah, mira, te voy a enseñar algo. Pero no es mucho que se estaban preguntando. Este es mi vapor steamer. Esta es la marca VC4000C. Ok, es muy bueno. Y también tengo videos en YouTube. Estoy feliz que por lo menos ya esté totalmente organizado el garaje. Y ya está inventariado. Este es un kit que yo compré. Lo que dice Ergo Tech. Que son para hacer ventanas. Con squeeas y scrapers también. Si ustedes se preguntan cómo lo hago, qué uso. Te estoy abriendo la puerta de mi casa. Y acá está todo lo que tengo. Gracias. Bye.